Música Y ella no lo sabe Cuando yo la veo tan linda en Dios Que ya pasa por morar No me da tiempo a decirle Lo mucho que da amor De mal de alegría es un becky Que ya pasa por morar No me da tiempo a decirle Lo que va a decir conmigo también Que ya da amor Solamente a mi amor Me vuelvo a pasar Maldiarte tan bonita así No poder tocar tus manos y Si ella prendía la voz Los pensamientos de mando Ay, se mueren pensamientos Me alqueteré en tus brazos y Ay, se mueren pensamientos de mando Y 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 se mueren pensamientos de mando